Expropiación exprés Expropiación exprés en el Plan Nacional de Desarrollo para que los bienes que pertenecieron al narcotráfico y que ahora están en manos de la sociedad de activos especiales puedan volverse productivos. Esta ley establece que si un predio es declarado propiedad pública del Estado, el gobierno puede expropiarlo y consignarle el valor catastral de la tierra al dueño. Pero si el propietario decide apelar, solo hay 10 días para que se surta el proceso y si pasan y no hay una definición judicial, el predio pasa a manos del Estado pagando la compensación respectiva. Este mico que pretende convertir más de 500.000 hectáreas en terrenos productivos para presuntamente resolver el problema de tierras en el país, se presenta justo después de la salida de la ministra Cecilia López, quien venía trabajando con los ganaderos para buscar acuerdos en los precios de los terrenos y garantizar que este proceso se hiciera de una manera tranquila y respetando la propiedad privada. Este artículo en el Plan Nacional de Desarrollo ha generado un gran desconcierto entre varios congresistas, quienes han denunciado que el gobierno pretende expropiar terrenos sin respetar el derecho a la defensa y al debido proceso. Y teniendo en cuenta que el autor intelectual es el director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, quien recordemos que semanas atrás le envió al ESMAD a unos turistas en medio de un proceso de recuperación de un predio en las Islas de Rosario. ¡Gracias!